Con el propósito de regular el tránsito vehicular en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y reducir accidentes, la Dirección de Policía de Seguridad Vial instalará un segundo radar sobre el boulevard Eresbe-Chapultepec. Francisco Osvaldo Caldera Murillo, titular de la dependencia, destacó que se inició con los trabajos de adecuación que permitirán colocar un radar de pantalla LED que plasmará la velocidad para las unidades que circulen con dirección a Fresnillo desde la Plaza Galerías. El radar será un instrumento que aportará soporte tecnológico y permitirá ser un sustento para elaborar la infracción por parte de los policías de seguridad vial al momento que los conductores rebasen los límites de velocidad establecidos, puntualizó. Durante el 2020, la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo apoyó a 585 zacatecanos que se fueron a trabajar a Canadá mediante el programa Trabajadores Agrícolas Temporales. Glicerio del Real Hernández, titular del Servicio Nacional del Empleo, informó que todos ellos son mano de obra calificada y envían remesas por cerca de 3 millones de dólares canadienses a la entidad, es decir, el equivalente a 78.63% de sus ingresos para beneficiar a sus familias. El funcionario explicó que a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, los zacatecanos ganan 14 dólares canadienses por cada hora. Además, cuentan con seguridad social y un lugar digno para vivir durante su estancia. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas alerta sobre la línea telefónica mediante la cual tratan de extorsionar a las y los ciudadanos al señalar que son personas de un grupo delincuencial y que deben pagar un supuesto derecho de piso. A través de una denuncia ciudadana recibida mediante la línea de contacto con el despacho de tu secretario, se denunció que la línea telefónica 492-114-0496 se realizan llamadas para asegurar que pertenecen a un grupo delincuencial y que los dueños de pequeñas empresas deben pagar derecho de piso a cambio de permitirles trabajar. El Instituto Zacatecano de Cultura dio a conocer que el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Museo Zacatecano, el Museo Pedro Coronel, el Museo Rafael Coronel y el Museo Francisco Goite reabrirán sus puertas al público los días 26 y 27 de diciembre próximos, así como el 2 y 3 de enero del 2021, en horario de 11 de la mañana a 15 horas, con todos los protocolos y medidas de seguridad que han dictado las autoridades de salud. Dentro de las recomendaciones es evitar acudir en grandes grupos y evitar el ingreso de personas de más de 60 años y menores de 5 años, se pide el uso de cubrebocas obligatorio y la aplicación de gel antibacterial respectivo.